Bueno y hablemos de la cuarta edición del recorrido de bibliotecas porque se realizó esta nueva edición y tiene como objetivo que los participantes conozcan las bibliotecas que tiene nuestra capital y así fomentar la lectura entre ellos. El punto de partida del recorrido fue en la plaza y de allí los participantes fueron llevados en bus hasta los cuatro tramos planificados dentro del circuito del recorrido y a todas las actividades también se sumaron el grupo de ciclismo, libre expresión, pero ellos llegaron a las paradas montando en sus bicicletas. La cuarta vez que nos estamos reuniendo varias bibliotecas de Asunción para fomentar la lectura y hacer recorridos gratuitos para la ciudadanía, para niños, para padres, para abuelos, para los que se quieran sumar. Para empezar ni sabía que existía este tour, me encanta no saber lo que voy a encontrar, entonces no quiero tener ninguna expectativa así fija, quiero ya descubrir y que me sorprenda todo hoy. Ellos basen en bus, nosotros hacemos en bici, el mismo tramo solamente en bici, o sea que la andamos detrás del bus o capaz le adelantamos y le esperamos al grupo, en este caso en el primer tramo sería el centenario. Siempre solemos pedalear con el grupo, así que venimos a apoyar lo que es también la lectura, el paseo. Genial, sinceramente una muy linda experiencia, es un lugar súper lindo, la verdad que nos acompañaron con todo, nos explicaron todo, nos hicieron todo un recorrido, súper lindo el lugar. Y realmente una experiencia muy agradable, muy cálidos todos. La cantidad de libros que estamos viendo por primera vez es interesante también, justamente vine acompañado con mi novia y estamos pasando súper bien. Los organizadores nos hicieron sentir espectacular, como en familia estamos ahora. Los organizadores nos hicieron espectacular, como en familia estamos ahora.